Loco y poco, nada más, casi parece... Hola, hola, bueno, le mando un beso rapidísimo a Yamila y a Soledad y si viene el momento de la solución al problema. No sé por qué estoy con esto, porque estoy hablando con esto en realidad. María, ¿estás por ahí? Sí, Mariana, acá estoy, esperando que me cantes algo. María, mira, Belén está personificándote a vos, ¿eh? Ella está lavando la ropa ahí y va a actuar durante la canción, ¿dale? Dale, dale. Pon el rec en la video que acaba la solución. Dale. ¡Música, maestro! María de Banfield, tenés una nuera que de citorera la cara te vio. Si ya estás cansada de su ropa sucia, usando tu astucia tenés solución. Mete la ropa de tu nuera en un tacho con mucha pintura. Y cuando yo venga a buscarla, de ti perdón, Carla, se me destiñó. Ni lo vences, llama a Mariana que te da la solución. Ni lo pudes, llama a Mariana que te da la solución. María, si eso no arregla tu caso, no bajes los brazos, te doy otro plan. A Carla tu ropa dejaste la hermosa, pero si esta cosa te hay que informar. Decile a tu nuera que abriste una lavandería en tu casa. Y cuando le den la factura, quedaste segura que no vuelve más. Ni lo pensé, llama a Mariana que te da la solución. Ni lo dudes, llama a Mariana que te da la solución. Ni lo pensé, llama a Mariana que te da la solución. Ni lo dudes, llama a Mariana que te da la solución. María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenísima. Buenísima, me parece que voy a poner táctica la primera. ¿Cuál era la primera? La de ponerle toda la ropa en un tacho de pintura. Sí, después ponela a la lavandería y de paso te hacés unos mangos.